Estamos con Oscar de la Hoya, hombre legendario en el boxeo, no solamente arriba de Juelas, sino también abajo de él, ahora como promotor, teniendo a Bull De Boy Promotions en lo más alto. Este es el momento más importante en la carrera de Saúl Tenejo Álvarez, ha tenido grandes combates, ¿pero es el más importante? Es quizás la pelea más importante para su legado. Su legado empieza con esta pelea. Yo creo que Canelo, obviamente, ha estado entrenando para peleas como estas toda su vida y esta va a ser una gran oportunidad de demostrar realmente quién es Canelo Álvarez y la gente va a quedar muy contenta con esta pelea. Yo creo que Club Hopkins está preparado al 100% a lo máximo y Canelo, obviamente, es un gran profesional. Cuando entrena, se dedica 100% a su deporte y vamos a ver una gran pelea. Estamos hablando de dos profesionales en toda la extensión de la parábola. ¿Cómo esperas tú el combate el próximo 16 de septiembre arriba del Coelatero? ¿Con un Golovkin yendo hacia adelante o con un Golovkin que va a tener precauciones? Yo creo que los dos van a salir explosivamente, tirando golpes, tratar de noquear a su contrincante. Yo creo que Dolovkin es un boxeador que no sabe cómo retroceder siempre hacia adelante, tirando muchos golpes, tirando golpes para lastimarte. Y igual como el Canelo, el Canelo sí boxea más, tiene más escuela, más boxeo. Pero yo creo que hay mucho orgullo en esta pelea, en este cuaditante o esta noche. Va a ser una pelea de a ver quién se puede noquear primero. Un mensaje para la gente de Televisión Azteca que va a hacer la transmisión como siempre. Ya se fue el Green Bay Brothers de Las Vegas y donde llega la pelea de verdad los carúes y la gente de Televisión Azteca. Ahora, si no a todos, el mensaje obviamente más importante es que no nomás vamos a ver una gran pelea en Televisión Azteca, en vivo con Canelo Golovkin, pero también vamos a estar celebrando las fiestas, la independencia mexicana. Así que siempre que viva México y pues esperemos a la pelea. Gracias Dios, gracias. Campeón, ¿Cómo estás Campeón? Todo bien. Bien bien Campeón. Papuchón, en esta ocasión Canelo quiere noquear. Sí, Canelo quiere noquear, Golovkin quiere noquear y pues esta pelea va a ser una pelea muy exclusiva y una pelea entretenida. Y son las peleas que todo el mundo quiere ver. ¿Qué es lo que quieres buscar en este cuadro? Pues que esté bien entrenado, es todo. Yo le dije al Canelo, mira estas peleas te va a sacar lo mejor de ti. Estas peleas son las peleas de que no hemos visto lo mejor de Canelo Álvarez, lo vamos a ver el 16 de septiembre. Con mi experiencia, estas peleas te dan más ganas de entrenar más fuerte, más inteligente, correr más millas, boxear más rounds para asegurarte que vas a estar en buena condición física. Así que, mentalmente, el Canelo está en otro nivel para este marcelo. La verdad que no sé y no estoy seguro todavía, no sé si la gente de mi gente está trabajando. La verdad que no sé, compadre, han todo estado ocupados con otras cosas que, pero obviamente va a ser alguien de nivel grande, de nivel alto, por lo respecto. Para la gente que estábamos, ¿qué le quieres decir a ese concierto? ¿Qué le quieres decir a ese concierto? Que tengan mucha preocupación, que tengan mucho cuidado. Obviamente, es algo muy práctico, es lo que me ha sucedido, lo que estás sucediendo, es que nos gusten a todas las familias, que se cuiden, que recen, que se apoyen en cada uno. Y obviamente, lo más importante es siempre estar con la familia. Gracias. 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 Gracias.